Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. Barb Actas, el actor principal de la serie de televisión, Flores de Sangre, hizo una declaración que generó una bomba en el mundo de las revistas. Barb, quien rompió su silencio sobre las noticias sobre bebés de las que se ha hablado con frecuencia en los últimos días y ha estado hirviendo los chismes, confirmó que Yamur Yuxel está embarazada y que el bebé es suyo. Esta declaración causó gran repercusión tanto en el set de la serie como en las redes sociales. Barb Actas puso fin a los rumores que se rumoreaban desde hacía mucho tiempo. El exitoso actor dijo, sí, es cierto. El bebé de Yamur es mío. No quería ocultar este hecho y decidí que ahora todo el mundo debería saberlo, dijo, confirmando las especulaciones. Esta confesión sorprendió a los fanáticos y creó una tormenta en el mundo de las revistas. Yamur Yuxel, por el contrario, guarda silencio sobre estos acontecimientos. Según su círculo cercano, Yamur quiere mantener en privado este proceso de embarazo y su relación con Barb. Según información filtrada desde el set, se afirma que Yamur estuvo muy emocional durante este proceso y trató de sobrevivir con el apoyo de sus amigos cercanos. El silencio de Yamur sigue siendo motivo de curiosidad para la prensa sensacionalista. Los productores de la serie están intentando minimizar los efectos de este incidente en la serie. Los productores dijeron, Barb y Yamur están haciendo un gran trabajo profesionalmente. No permitiremos que esta situación en sus vidas privadas se refleje negativamente en nuestro negocio. Seguiremos ofreciendo el mejor rendimiento a nuestros espectadores, dijeron, y agregaron que estaban tratando de mantener la situación bajo control. Esta inesperada noticia sobre el bebé de Barbaktas y Yamur Yuxel provocó varias reacciones entre los fans. La confirmación de Barbaktas de la noticia del bebé tuvo un gran impacto tanto en el set de la serie como entre los fans. Se espera con impaciencia cómo afectará esta situación a las vidas de Barb y Yamur y qué sucederá en el futuro. Parece que el mundo de las revistas no dejará pasar este incidente. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.